¿Qué tal Banduki? Venimos caminando hacia el Puente de Dios Vamos a conocer esta hermosa cascada aquí de la Huastaca Potosina Hay que venirse bien preparados porque se camina mucho Al padecer son más de 300 escalones los que hay que caminar Así que cuando vengan aquí hay que venirse preparados Porque si es un buen tramo alrededor de un kilómetro y medio Es lo que me comentan Así que vamos a empezar a caminar De modo dicen que para llegar a donde está lo mejor Pues hay que ponerlo más feo ¿verdad? Vamos a caminar un buen ratito Para venir preparado con agua y todo La entrada general aquí es de 80 pesos Para que vayan considerándolo 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto es lo que nos ofrece Puente de Dios, la verdad yo me esperaba un poco más, un poco mejor y es mucho, mucho caminar la verdad. Es mucho caminar, la verdad es bastante, bastante cansado, desgastado para lo que nos ofrece este lugar, pero bueno, vale la pena la poza, la poza azul que ahí es donde se, es el atractivo, yo creo más bien de aquí, pero cuando vengan, su agüita y bien preparados porque caminan mucho, eh. ¡Gracias! Bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video La verdad pues más o menos Es mucho la caminada Es lo que no me gustó Son alrededor de unos 5 kilómetros Que caminan, subidas y bajadas Escaleras Y pues el atractivo es la poza Y aquí estuvimos en el río No olviden suscribirse al canal amigos Nos vemos en otro video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!